Ay, el sol que se me va Las estrellas ya no están Y miro hacia el cielo pensando Yo no pregunto cómo está Tan solo quiero estar a tu lado Cantándote mi amor Quiero que sea mi luz en esta oscuridad Vamos a reavilar el amor esta noche Yo quiero entregarte un corazón esta noche No solo palabras es lo que voy a demostrarte Grita con toda la voz que yo te amo y lo sabe Baila conmigo esta noche no pares No, no, no pares Y es que llegaste mi vida cambiaste Y del abismo tú me sacaste Una vida nueva tú me regalaste Y es imposible ahora callarme Y es que estaba solo y llegaste tú Todo estaba oscuro y llegó tu luz Por eso mi corazón lo proclama Yo sé que tú me amas Yo quiero entregarte un corazón esta noche No solo palabras es lo que voy a demostrarte Grita con toda la voz que yo te amo y lo sabe Baila conmigo esta noche no pares No, no, no pares Yo quiero entregarte un corazón esta noche No solo palabras es lo que voy a demostrarte Grita con toda la voz que yo te amo y lo sabe Baila conmigo esta noche no pares No, no, no pares Baila conmigo esta noche No, 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 no pares Baila conmigo esta noche no pares No, 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 no pares Yo quiero entregarte un corazón esta noche En solo palabras es lo que voy a demostrarte Grita con toda la voz que yo te amo y lo sabe Ándela conmigo esta noche no pares, no, no, no pares Quiero estar a tu lado mi amor Gracias